Y contemplarte mi lagarto amado, con tu piel que cambia bajo el sol. Te busqué en el jardín, te llamo, mas no, ya no responde. Yo, que imaginaba nuestros mundos juntos, que no, que ya nada queda. Mis dedos trazan tu memoria, te recuerdo en las hojas que caen. Silencio del desconsuelo, soñé con desiertos y tu sombra al lado mío. Pero hoy, la soledad pesa en el vacío.